¡Hola! Mi nombre es Yuma. Les voy a enseñar cómo hacer críferos bebés. Los materiales a utilizar son azúcar. De esto vamos a utilizar dos cucharaditas de azúcar. Sal. Le pondremos media cucharada de sal. Fécula de maíz o maicena. De esto utilizaremos media taza. Y agua. Taza. 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 Gracias por ver el video. 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 Y aún así, que siempre esté un adulto superdizando. Aquí podemos observar que nuestra mezcla ya está tomando una textura gelatinosa. Y es cuando sabemos que ya está, cuando ya toda nuestra mezcla esté así. Es hora de quitarle el fuego y colocarlo en recipientes pequeños y agregarle el colorante alimenticio. Esta es una manera muy económica de hacer pintura de dedo ya que los únicos materiales que utilizamos son los que les mencioné antes y ninguno de los materiales es caro. Además, es una manera de compartir con los niños, para los que tienen hijos, de compartir con ellos y divertirse haciendo pintura de dedo. Ahora podemos observar, si queremos, le podemos agregar un poquito más de colorante alimenticio para que quede más brillante. Ahora nuestra pintura de dedo ya está lista. Lo único que necesitamos es un dibujo y ponernos a pintar. Para que nuestra pintura no dure, es necesario colocarlos en recipientes herméticos. Puede durar hasta tres días en un recipiente hermético. Y podemos ver cómo queda.